Es que a nosotros nos paga muy barato y no nos avanza, tenemos que mantener a los hijos y no nos avanza ese precio, lo que nos va, lo que nos están pagando. ¿A cómo les están pagando? En 36 está pagando, así nos está pagando y a veces no nos, no lleva. ¿Por qué no le lleva? El semana anterior no llevó dos, tres días seguidos, no llevó y hacemos quesillo y es quesillo, y a tanto comer y ya no nos avanzamos y se daña el quesillo también y no se vende. En otros lugares pagan menos incluso, manifiestan, que pagan hasta menos de los... Sí, a 20 centavos nos quiere pagar los días que no nos lleva, pero tampoco vamos a mandar a 20 centavos, pues es que a nosotros nos cuesta balanceado, remedio para las vacas, madrugada, nos cuesta. ¿Usted viene caminando acá? Claro, caminando, es que no tengo una moto o algo para andar, soy pobre, no soy tan, como que digamos, si soy pobre para tener tanto, no nos avanza el dinero. ¿Qué tanto tiene que caminar para llegar hasta el lugar donde tiene las vacas? Ahora está cerca, más antes caminaba arriba, una hora se hacía, arriba, se llama Chapi, ahí, arrendaba, aquí también tengo arrendado, tengo que pagar arriendo, todo eso, no me avanza. ¿No es terreno suyo? No, no es mi terreno, es arriendo. Tengo que arriendo y para alimentos de mis guaguas, todo eso tengo que sacar. ¿Todo este sector vive de la ganadería? Sí, todo, de la ganadería vive mi familia, mis hermanos, todo, todo, todos mis vecinos viven, de ganadería viven, vivimos, más claro. En ciudad es caro, yo no sé por qué es así, porque aquí estamos así de Valencia. Yo desde las cinco de la mañana hasta las ocho, así acabamos ya, el orden. ¿Todos los días? Todos los días, misma rutina. ¿No hay día que dejen de hacer eso? No, eso sí no, ni un día, si dejamos eso como para sobrevivir ahí. ¿Y si no sacan la leche, pasa algo a la vaca, algo? Claro, igual se enferma, coge mastitis, cuando no saca bien, así. Por eso hay que dar todos los días, misma rutina. ¿Cuál es el problema que han tenido siempre con la leche, con esta actividad de la ganadería? No sé, ahora veo que en estas épocas van dejando, a veces ahora, hoy día mismo teníamos que hacer quesillo. Sí, porque van dejando, dicen que ya no quieren llevar, que bajan el precio, yo no sé. ¿Esto ocurre siempre así? No, a veces, a veces nomás en el paro, ahora en esto que está, en pandemia creo, por eso será, no sé. Sí, entonces, ¿se quedan ustedes con la leche, con el producto? Sí, quedamos, ahí está la pérdida, bastante, es que vivimos nosotros de eso. ¿Esta ganada es suyo mismo o da ordeña? No, propio es de nosotros este. Sí, pero de eso vivimos nosotros, ¿no? ¿El terreno tiene suyo este? No es de mis mamás. Ah, ¿no es terreno propio? No, propio no. ¿Y resulta caro el arriendo también del terreno? Sí, claro, arriendo ahí mismo, por eso no hay como cubrir a veces. Ahora como que está bajando leche, peor con eso. ¿A cómo le están pagando por cada... No sé, ahora dicen que están dejando, estaban pagando a 40, pero ahora han bajado a 10, a 15 centavos están pagando. Igual van dejando a veces ahí, tenemos que ir a esquecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!